Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradeceros que estéis ahí vía streaming a través de la plataforma del colegio. Y por supuesto, lo primero que me gustaría hacer es daros la bienvenida. Es un placer contar con todos vosotros y vosotras. En este pequeño acto en el que vamos a estar un ratito juntos, mi única intención es presentaros el colegio, que lo conozcáis, que hagáis de él vuestra casa. Y bueno, que cualquier duda que tengáis al respecto podrá ser respondida al final. Solamente tenéis que mandar un mensaje a través de la plataforma, me lo hacen llegar, yo lo voy a ver y damos respuesta. Pasamos a presentarlo, os quiero presentar las líneas que el colegio actualmente tiene de actuación y cuáles son todos aquellos proyectos, todos aquellos servicios de los cuales vosotros y vosotras vais a poder disfrutar. A las personas que os acabáis de colegiar, bueno, pues que sepáis que me comunican que el título, el certificado de colegiación, os va el diploma, os estará a punto de llegar y algunas seguramente ya lo tendréis en casa. Veremos a ver si es posible que dentro de poquito podamos estar celebrando estos actos de forma presencial y nos podamos poner cara. Sin más, paso a contaros un poquito qué es el colegio oficial de la psicología, cuáles son sus bases y para qué estamos. Mirad, el colegio se constituye en el año 1980 y es en el 2001, como veis, cuando pasó a ser un colegio autonómico. En el 2020 hemos celebrado el 40 aniversario, es cierto que nos pilló la pandemia por medio y la verdad es que hubiese sido mucho más bonito hacer un acto como se merece, pero bueno, son cosas que tenemos pendientes y de las cuales estamos tremendamente orgullosos. Actualmente son más de 18.000 colegiados y colegiadas las que forman parte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, siendo por tanto el colegio autonómico y o regional más grande de Europa. Actualmente tenemos en la Comunidad de Madrid, como veis, hay 41 colegios profesionales y nosotros somos el cuarto colegio en cuanto a importancia, después del de enfermería, el de medicina, el de médicos y el colegio de abogados de la Comunidad de Madrid. Esto para mí, comentaros que es especialmente relevante, porque nuestra profesión es una profesión relativamente que es joven, y esto quiere decir, esto habla de la necesidad de la psicología y habla de cómo la psicología está teniendo cada vez más cabida y más desarrollo a nivel social. Por lo tanto, es tremendamente importante tener este dato. A pesar de ser una profesión joven, tenemos un crecimiento que, aunque nos pueda parecer que en muchas ocasiones, pues que tenemos mucho que avanzar, que es también cierto, pues estamos en una situación privilegiada, porque estamos viviendo tiempos en los que la psicología es tremendamente reconocida. Mirad, aquí tenemos que hacer un parón y hablaros brevemente de cuáles han sido las actuaciones especiales ante los efectos de la pandemia por COVID. En este tiempo, en el momento en el que llegó la pandemia, bueno, pues se pusieron en marcha distintos dispositivos de ayuda psicológica, pues tanto para el acompañamiento en duelo, para personal también sanitario, para atención psicológica a la ciudadanía, y por supuesto se pusieron en marcha también distintas ayudas colegiales. Esto es algo muy reciente. Hace muy poquito hemos tenido la suerte de ser premiados con el premio de la Unión Interprofesional 2021 al Talento Colegial, porque en este periodo de la pandemia una de las cosas que se hizo fundamental fue el desarrollo de distintas guías COVID y de distintas publicaciones, en las cuales lo fundamental de todo esto no es solamente las guías y que esto se pudo poner a disposición de los profesionales, sino también que estas guías sirvieron tremendamente a la sociedad para saber cómo reaccionar, para detectar la sintomatología y se pusieron a disposición de todas las personas que así que lo necesitaban. Y además participaron muchos y muchas colegiadas, que una vez más de lo que nos da muestra es de la tremenda solidaridad que nuestro colectivo tiene. Y bueno, por ello hemos sido premiados y es algo que creemos que es necesario resaltar, y es un homenaje a todos los colegiados y colegiadas que en ellos han participado. Bueno, dentro de esta bienvenida, por supuesto, cabe presentaros cuáles son los ejes, los distintos ejes de la nueva Junta de Gobierno. No sé si lo sabréis, pero me imagino que sí, hace muy poquito, en junio de este año, tomamos posesión de la nueva Junta de Gobierno, la cual tiene una legislatura de 2021 hasta el 2025. Y en la asamblea que se presentó en septiembre, presentamos cuáles son los distintos ejes que encardinan, bueno, pues cuáles van a ser los pasos a seguir durante estos años de la Junta de Gobierno. Y no me gustaría que en este acto, que está la oportunidad de haceros llegar cuáles son las intenciones, cuáles son nuestros objetivos, en qué es lo que estamos trabajando, en qué es lo que estamos mejorando, podáis conocerlo. También, por supuesto, para que podáis plantear cualquier duda, cualquier idea que tengáis al respecto. Mirad, son ejes que, como intenta plasmar la diapositiva, todos ellos tienen, de alguna forma, un vínculo, una reciprocidad entre ellos. El primero de ellos, y que me gustaría destacar, es el del fomento de la participación colegial. ¿Esto qué es? Nosotros nos hemos comprometido, en esta nueva Junta de Gobierno, en este nuevo periodo, hacer un estudio de satisfacción y de necesidades colegiales. ¿Esto qué significa? Estamos en el diseño de este estudio, y a todos los colegiados y colegiadas, bueno, pues tendrán la oportunidad, abriremos distintas vías, para ver dónde estáis, en qué estáis trabajando, cuáles son vuestras necesidades formativas, cuál es vuestro nivel de satisfacción con el colegio, que podamos aportar y, sobre todo, que podamos mejorar y acercar más el colegio, todo lo que sea posible, a vosotros y vosotras. La transformación digital y mejora de la organización colegial, esto, bueno, pues tiene que ver con los sistemas nacionales de seguridad, hacer, bueno, pues cumplir con todas estas medidas, ¿no? Pero, bueno, es algo que tiene mucho más que ver con algo burocrático. La visibilidad y la mejora de la profesión y el impacto social, y aquí esto cobra especial relevancia. Mirad, uno de los proyectos que se ha iniciado también en septiembre y que serán desarrollados de una forma permanente en distintas temáticas es el proyecto, el programa Hablemos de. Seguramente, algunas y algunos de vosotros habréis podido conocerlo a través de las distintas actividades formativas, a través de las mesas que se han hecho, a través del impulso que se ha dado actualmente en nuestro programa Hablemos de Suicidio. Se eligió como primera temática fundamental el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque creemos que es un tema en lo que los psicólogos y las psicólogas tenemos muchísimo de lo que hablar, es un tema en muchas ocasiones muy invisibilizado y queríamos hacer llegar a la sociedad, a las administraciones y, por supuesto, a los profesionales la importancia que tiene el hecho de tratar algo tan relevante como que tantas personas y tal y como han salido actualmente los datos, bueno, pues tengan ideas autolíticas o lleguen a realizar una conducta suicida. La verdad es que es un proyecto del cual estamos, nos enorgullecemos, estamos muy orgullosos por la cantidad de colegiados y colegiadas, de profesionales que han participado en este proyecto, por la acogida que tiene por parte de la sociedad, por la tremenda difusión que se ha dado del mismo en los medios de comunicación y porque desde luego de lo que estamos hablando es de que la psicología en este ámbito tiene muchísimo que decir, no solamente en el área clínica sanitaria, sino en todas las áreas en las que todos vosotras y vosotras seguramente también trabajaréis desde el ámbito educativo, desde el ámbito social, desde cómo se abordan estas problemáticas también en el ámbito laboral, en el ámbito jurídico, cómo podemos trabajar con esto en las distintas áreas en las que nos encontramos trabajando los psicólogos y psicólogas. Este programa continuará, es un programa que va a tener un desarrollo durante todo el año, la pretensión es terminar con un congreso en el que hablemos de suicidio el próximo año y irá recogiendo distintas temáticas que creemos que tienen una especial relevancia para la sociedad y para nuestro colectivo. Por supuesto, otro de los planteamientos será el hacer otra campaña como la que se hizo hace algunos años que seguramente vosotros y vosotras conoceréis para dar mayor visibilidad a la psicología y acercarnos. Sobre todo, uno de los objetivos fundamentales es validar, poner en valor nuestra profesión y acercar nuestra profesión y que la ciudadanía, que la sociedad sepa cómo acercarse a nosotros, cómo elegir, cómo acudir a una intervención psicológica y que ayudemos a visibilizar todos aquellos problemas que creemos que son más delicados, más relevantes en nuestra sociedad. El eje de transparencia, todo lo que tiene que ver en nuestra web, con poner más datos, mayor transparencia, todo lo que son los procesos, las auditorías, eso lo encontraréis. Y un eje que también creemos que es fundamental, que es un eje transversal en el que se hable de igualdad. Igualdad entendido en el más amplio sentido del término, no solamente desde la igualdad entendida desde la perspectiva de género, sino en aquellos colectivos que son más vulnerables, en términos también de discapacidad. Nuestra intención, y así lo estamos haciendo actualmente, es la de tener distintos órganos consultivos en esta materia que puedan asesorar y que puedan también tener una implicación específica para asegurarnos que todo lo que tiene que ver con igualdad está presente en todas las acciones del colegio, garantizando el acercamiento a todos y todas. Aquí tenéis todo lo que os comentaba sobre el proyecto Hablemos de Suicidio. Fijaros, más de 3.500 profesionales han inscrito, más de 6.000 vídeos vistos, 450 impactos en los medios de comunicación, 3.500 escuchas de los 28 podcasts y más de 2 millones de personas alcanzadas a través de las redes sociales. Como os decíamos, es un proyecto innovador que ha tenido una repercusión tremenda y una acogida buenísima por parte de la sociedad y también por parte de los profesionales y que esperamos seguir respetiendo con otras áreas que consideramos igualmente importantes. Esto tiene que ver un poco con la normativa, con lo que os tengo que contar. Tenemos que saber un poquito cuál es nuestro articulado, nuestras leyes y en qué se basa un colegio profesional y por qué se diferencia de lo que podrían ser otras cosas. La ley 2.74 habla sobre los colegios profesionales y establece que son corporaciones de derecho público. amparadas por la ley, reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Esto, aquí tendréis más leyes en lo que el Tribunal Constitucional, que es lo que dice acerca de los colegios profesionales, son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente con personas jurídico-públicas o corporaciones de derecho público. Fijaros, yo, más que leeros esto, creo que lo interesante es que sepáis para qué sirve un colegio profesional y cuáles son los objetivos y la finalidad básica del colegio profesional. Yo creo que tendríamos que resumirlo en dos acciones, en dos puntos que son fundamentales. Por una parte, es el de la defensa de la profesión y de todos los colegiados y colegiadas, absolutamente. El colegio profesional está para eso, para defender la profesión, para hacer, para impulsar cuantas acciones y cuantas medidas sean necesarias para el desarrollo de la profesión y, por supuesto, para la defensa de los y las colegiados. Y el segundo punto, que es fundamental, para velar que todas las actuaciones profesionales que se hacen por parte de todos los que pertenecemos a este colectivo tengan una garantía de calidad en la actuación profesional. Eso es lo que los diferencia, el querer hacer las cosas bien para que cada vez, o sea, repercutiendo tanto a nivel social y tanto a nivel profesional, para que cada vez nuestra profesión tenga esa mayor solvencia, la mayor disposición para poder hacer, tener esas actuaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un colegio profesional y una asociación, por ejemplo, profesional? Bueno, ahí las tenéis en esta diapositiva. El colegio se constituye por ley, es una corporación de derecho público, hay una inscripción obligatoria, como sabréis, todas las personas que ejercemos, que estamos realizando una intervención, tenemos que estar colegiados para garantizar esa buena praxis, esa práctica profesional a través de unos estándares. Y como hay una comisión deontológica que lo que hace es velar por ello, una representatividad exclusiva, reconocidos como corporación de derecho público, hay una cualificación profesional obligatoria, por supuesto, o sea, no se puede pertenecer al colegio si uno no es psicólogo o psicóloga, hay un ejercicio de la profesión con habilitación y regulación según los estatutos del colegio y hay una organización y representación de intereses públicos y privados. Y esto es fundamental, porque es desde ahí desde donde impulsamos la presencia de la psicología en las distintas áreas de intervención, también en la administración pública y desde donde podemos hacer esa fuerza a la hora de pedir aquello que creemos necesario tanto para la sociedad como para la profesión. Mirad, esta es una página que os habla de la organización colegial, cómo se organiza nuestro colegio, para que lo conozcáis, está la Asamblea General formada por todos y todas las colegiadas, una junta de gobierno que, como os he dicho, actualmente entró esta junta de gobierno que está actualmente y de la cual yo formo parte, empezó su recorrido, su camino en junio del 2021 y son cuatro años. Una comisión permanente y el Consejo General de la Psicología de España, a la cual pertenecemos todos los colegios autonómicos, tenemos esa representación en el Consejo. Aquí exponemos algunas partes que es necesario también que conozcáis de la organización colegial. Como os comentaba, una de las partes fundamentales que tiene un colegio profesional es la de velar por cómo son esas prácticas profesionales, las actuaciones profesionales y que la sociedad en un momento dado ante determinadas actuaciones puedan ponerlo en conocimiento. De eso se encarga la comisión de ontológica. En algunos casos es necesario que intervenga una comisión de recursos que, como dice ahí, resuelve los recursos que contra las resoluciones de la Junta de Gobierno se pudieran interponer. Tenéis también a disposición una oficina de amparo al colegiado, esto es también importante, que es una oficina que asesore y que apoya a los colegiados y colegiadas cuando se consideran que están siendo, bueno, pues están en una situación coaccionados en el ejercicio de su actividad o, bueno, pues que no tienen muy claro, no solamente coaccionados, pero que no tienen muy claro porque muchas veces nos encontramos en nuestros trabajos, nos encontramos con situaciones que no sabemos resolver de una forma adecuada o que tenemos dudas en materia jurídica sobre el desarrollo de la misma. Bueno, pues que sepáis que existe una oficina de amparo en la que está a vuestra disposición para cuantas dudas tengáis. Las vocalías y las secciones, ¿qué es esto actualmente? Bueno, pues como veis aquí, el colegio tiene distintas vocalías y secciones. Las vocalías y las secciones de alguna forma son las mismas, son las, el colegio en la estructura tenemos, las secciones tienen parte en la estructura orgánica del colegio y actualmente son las que están aquí expuestas, ¿no? La psicología clínica, la psicología educativa, la psicología jurídica, psicología del trabajo y organizaciones y recursos humanos, psicología de la actividad física y del deporte, psicología de la intervención social y una sección que recientemente también ha tenido ahora mismo elecciones y ha sido creada que es la de neuropsicología. Y como tal, estas secciones tienen su representación en vocalías dentro de la Junta de Gobierno. También deciros que todas estas secciones tienen esa representación en lo que hablábamos antes en el Consejo General de la Psicología a través de las distintas divisiones del Consejo que vienen a ser estas también las que encontráis. Y grupos de trabajo. Mirad, los grupos de trabajo a mí de verdad que creo que son una de las... Es una pata fundamental de nuestro colegio porque porque tiene que ver con la participación de todos los colegiados y colegiadas y actualmente como veis ahí hay cerca de 60 grupos de trabajo en las temáticas más amplias y más de mil colegiados y colegiadas. ¿Esto qué significa? Pues que que al final entre nosotros entre nosotros nos juntamos para hablar, para impulsar, para investigar sobre aquellos temas de la psicología que nos parecen de interés. Y el colegio pone a disposición cuantas acciones sean también necesarias para que esto sea así. Los grupos de trabajo marcan su... Bueno, pues marcan su ritmo pero de verdad que es que es algo que que es es muy bueno porque son profesionales que tienen el interés en un área y que la impulsan y que la desarrollan y que lo hacen desde aquí desde el colegio y cada vez crecemos más. Así que igualmente os animamos a que forméis parte de esos grupos de trabajo que sin duda son fundamentales para seguir avanzando en nuestra profesión. Bueno, y aquí os quiero hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el área privada de la web y a qué vais a poder acceder mediante esa web. ¿A qué podéis optar? Vosotros tenéis desde el momento en el que sois os colegiáis tenéis acceso a un área privada que os va a dar acceso entre otros a un montón de servicios. Pero como puede poner ahí el club exclusivo para colegiados y colegiadas que cada vez son más las oportunidades y las ofertas. Nos van llegando distintos mails notificándonos que se adhieren otras empresas y la verdad es que es fantástico. Un solicitud todo lo que es la solicitud de servicios de biblioteca cada vez más amplio Psicodoc somos un referente en cuanto a todo lo que tiene que ver publicaciones a nivel mundial en lengua en castellano. Entonces no dejéis de consultar todas estas todo lo que es los buscadores bibliográficos las publicaciones que tenemos de lo que formamos parte inscripciones acciones formativas bueno si hay algo también que es importante en el colegio es todo el velar por todo lo que es la formación deciros que no solamente acciones formativas que tengan que ver con acciones formativas de pago sino que bueno pues que vosotros como colegiadas y colegiados recientes también creo que es de especial interés el que tengáis acceso a algunas de las formaciones que son actividades gratuitas de la de formación que tienen que ver en muchas 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 materias pero por ejemplo con todo lo que tiene que ver con protección de datos con todo lo que tiene que ver con código deontológico el área de asesoramiento de cómo de cómo emprender utilizar estas estas herramientas y estas formaciones que se dan porque son tremendamente útiles y no son exclusivamente solo dirigido a nuestra formación específica en un área competente de la de la psicología sino que son temas transversales que todos y todas debemos conocer en el ejercicio de de nuestra profesión la plataforma de de formación de forma online que creo de verdad que en los últimos tiempos bueno el COVID nos hizo nos hizo ponernos mucho más manos a la obra ya existía ya se desarrollaban muchas actividades formativas vía online pero pero ahora el desarrollo es fundamental entonces bueno ahí lo tenéis el alta en los listados de profesionales y por supuesto realizar los trámites que se necesiten a través de la página web a través del registro de la página web se pueden hacer muchísimos de los trámites cualquier solicitud que tengáis se pueden hacer a través de la página así que ya os digo que os invito a que lo a que lo vayáis mirando esta es nuestra página web veréis que tiene este formato y que vais viendo bueno pues cuáles son las noticias de mayor relevancia esto recientemente con el día de la bueno de la eliminación de la violencia de género pero veis arriba que tenéis un inicio el colegio que os habla de todo lo que podéis disponer del portal de transparencia de comunicación de esa biblioteca que os hablaba de las publicaciones de los servicios de empleo de formación de todo lo que tiene que ver con servicios colegiales del programa si lo veis ahí de hablemos de suicidio cuáles son las actuaciones cuáles son las actividades que se están haciendo bueno yo os invito a que os metáis y que vayáis que vayáis trasteando y que vayáis conociendo la página porque son infinidad de posibilidades las que hay tenéis un para todas aquellas personas que trabajéis o que desarrolléis vuestra actividad por supuesto en el ámbito sanitario clínico tenéis el directorio de consultas de psicología que actualmente bueno pues está compuesto por más de 3.000 colegiados y colegiadas esto que significa que cualquier ciudadano cualquier persona que quiera en un momento dado buscar un servicio de atención psicológica se mete en este en este directorio pone los criterios y va a poder acceder a un psicólogo o psicóloga que esté colegiado y que tenga pues determinadas áreas de intervención también se puede buscar pues por ubicación geográfica o por tipo de intervención entonces a todos aquellos que estéis desarrollando vuestra actividad en la consulta pues también animaros a que os registréis y que tengáis ese acceso se pueden bueno pone ahí que podéis actualizar los datos de forma online el tema de las acreditaciones mirar las acreditaciones es un es un área del colegio que pone a disposición para todas aquellas personas que quieran de alguna forma certificar las acreditaciones son una certificación de calidad profesional y en esto tiene que ver con algunas que se hacen a través del colegio bueno como una comisión que ejecuta para posteriormente pasarlo a las acreditaciones nacionales del consejo que son estas que tenéis aquí y algunas que son específicas del colegio oficial de la psicología que son estas que están aquí algunas son acreditaciones y o certificaciones asesorías también que tenéis pues se ofrece un servicio de asesoramiento a todos vosotros y vosotras en distintos aspectos relacionados con el ejercicio de la psicología se puede hacer mediante correo electrónico de forma presencial de forma telefónica o sea que vosotros vais a poder elegir también de qué de qué manera bueno pues el asesor en muchos casos el asesor jurídico también se pone en contacto por ejemplo con vosotros ya tenemos el asesoramiento profesional también en el desarrollo que creo que es fundamental todo lo que tiene que ver con los inicios con los comienzos a la hora de desarrollarnos profesionalmente que nos asesoren que nos digan qué es lo que tenemos que tener que nos orienten a nivel laboral el poder tener eso creo que es fundamental para los comienzos todo lo que tiene que ver también con los seguros pero con los seguros no solamente con los seguros de responsabilidad civil mirarlo con el asesoramiento en consultoría en protección de datos ya os digo que tiene que ver y el asesoramiento jurídico por supuesto pero que estos son temas transversales que los tenemos en la base de cualquier parte de nuestro ejercicio profesional y que nos van a servir para impulsarnos y para también para estar más más seguros o al menos a mí esa es la sensación que me da y es un poco lo que pretendemos que todas aquellas personas que tengan dudas o bien en el transcurso de su actividad o su actuación profesional o aquellas personas que comiencen puedan tener una base de seguridad y puedan disponer de todas las medidas que el colegio pueda tener para asesoraros en todas estas materias bueno tenemos también el listado de profesionales especializados tanto en todo lo que tiene que ver con la institución de mediación y también una lista profesional de peritos ¿vale? que en la que actualmente pues se figuran ya os decimos unos 615 psicólogos y psicólogas que son al final los listados que luego de los que disponen pues las distintas autoridades para bueno pues para poder contar con ellos el club exclusivo para colegiados y colegiadas que como os he dicho antes es un bueno pues al final habla de las de las ventajas ¿no? es un un club es de distintas empresas distintas organizaciones al final lo que hacen es querer formar parte adherirse al colegio de alguna forma y ofrecer nuevos servicios que ya que ya lo podéis ver ahí o sea en materia de viaje de alimentación de restaurante de salud belleza de ocio de formación bueno que está muy bien ¿no? que ya que que pertenecemos ¿no? y que como colectivo pues tener estas ventajas y tenéis es sencillito metéis en el club o metéis vuestras claves y podéis bichear por ahí ¿no? todo todo lo que todo lo que hay mirad esta es la la página del del club vale y luego algo que también para mí es fundamental es en en esa en esa identificación ¿no? en esa en en esa misión que tenemos que es garantizar ¿cuál es nuestra bueno pues nuestras actuaciones nuestras nuestras intervenciones el colegio puso puso en marcha un un logomarca del cual cualquiera de vosotros y vosotras puede solicitarlo puede disponer ¿no? esto ¿qué es? pues lo que es nuestra 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 imagen corporativa con nuestro número de de colegiado que a la vez lo que hace yo creo que es ofrecer ese rigor ¿no? y ofrecer de alguna forma esa información a las personas con las que y para las que trabajamos garantizando el cómo desarrollamos nuestra nuestra actuación ¿no? nuestras nuestras competencias entonces si si queréis tramitarlo ahí tenéis donde os debéis de dirigir al punto de atención al colegiado pidiendo cita por mail o en el teléfono ¿vale? y también bueno se puede utilizar siguiendo el manual de imagen corporativa que también os lo podéis descargar y verlo mira como decía también antes el acceso a internet a través de psicodoc psicodoc es la base de datos bibliográficos de psicología en español fundamental que tiene actualmente fijaros la cantidad de referencias de las cuales cerca del 95% ofrecen acceso al texto completo tenemos la posibilidad de el préstamo de libros hasta de 10 a la vez bueno podéis meteros en el portal de la biblioteca y poder verlo y yo os animo a que lo hagáis porque porque os digo de verdad que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de publicaciones y de material que tenemos a nuestra disposición y que el colegio pone a vuestra disposición luego tenemos un servicio de préstamo de test que actualmente hay más de 156 pruebas y también de docimoteca fijaros el tema de los test yo creo que para nosotros y nosotras cuando bueno cuando nos iniciamos y cuando nos iniciamos pero lo que hemos intentado con esto es conociendo que bueno pues que no todos los test cuando empezamos a utilizarlos o que en un momento puntual necesitamos utilizar una prueba pues que la vamos a la vamos a comprar y entonces lo que hacemos es que el colegio pone a disposición la posibilidad de hacer uso de esos de esos test de alguna forma haciendo ese servicio de préstamo y podemos utilizarlo y ver como de eficaz o como de interesante para nosotros en nuestra práctica nos es y luego ya si queremos bueno pues la compraremos pero a mí me parece que es también un servicio especialmente interesante para desarrollar nuestro nuestro trabajo en cualquiera de las áreas volvemos tanto estemos evaluando estemos haciendo en el área educativa en el área clínica sanitaria o bien en incluso en laboral en el ámbito social es que en todas entonces mirarlo porque ya son muchísimas pruebas las que hay de las que podéis disfrutar y luego alertas también en el correo sobre distintas convocatorias públicas sobre ayudas subvenciones legislación reciente de la cual debemos estar bueno pues de alguna forma al tanto esta es la página de psicodoc de nuestra biblioteca psicodoc como base de datos de psicología y por otra parte también resaltaros y comentaros que actualmente el colegio pues está presente en prácticamente todas las redes sociales y que ha habido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos y que continuamente se están plasmando noticias se está interaccionando hay una tanto en LinkedIn como en Facebook como en Twitter que hay un canal YouTube en el que vamos poniendo todos los bueno pues todos los vídeos todas las intervenciones y que el material de verdad hace poquito veía todo el material que hay tanto en lo que son las bases en nuestras búsquedas bibliográficas o todos los vídeos que tenemos todo lo que tiene que ver incluso con con sesiones clínicas grabadas de verdad hace poquito revisaba la cantidad de material que tenemos y es indecible o sea es una cosa y tenemos acceso eso a material muy valioso que se va generando con el tiempo y que nos ayuda muchísimo para todo lo que es nuestras intervenciones nuestra práctica diaria la app del colegio que esto es que la podéis descargar la podéis tener como cualquier otra otra app vale mirad y todas las publicaciones si os hablaba de psicodoc os hablaba antes de las publicaciones que tiene el colegio y de verdad que insisto pero es porque es tremendamente importante que sepamos que actualmente el colegio edita y coedita 13 revistas científico profesionales vale y que de verdad muchas de las revistas que tenemos los artículos la investigación que en ellas se hacen tienen un nivel todos los que estéis en todo lo que tiene que ver en nivel de investigación que os guste sabéis la importancia que tiene esto entonces yo os animo a que lo miréis a que accedáis a que veáis y que por supuesto a que participéis hay otras publicaciones que también las tenéis ahí como pueden ser las monografías las guías de buenas prácticas que creo que son también tremendamente interesantes ¿por qué? porque nos sirven de una base o sea por ejemplo en el ámbito bueno aquí me voy quizá un poco a un terreno que para mí es más conocido pero hay guías en distintas pero por ejemplo las guías de actuación forense en el ámbito jurídico forense son tremendamente útiles y necesarias porque nos guían nos marcan un camino que sepáis que eso está en el colegio todas las guías también que han salido de intervención del COVID que os hablaba al principio sobre bueno pues ese sobre ese reconocimiento que se ha tenido pues habla sobre sobre el cómo cómo intervenir en situaciones de duelo sobre cómo cómo trabajar con determinadas sintomatologías continuamente hay publicaciones documentos de interés que nos sirven en nuestro en nuestro día a día y de verdad es tanto meteros en la web que las tenéis como que por supuesto os acerquéis y veáis os acerquéis a la biblioteca veáis todo lo que hay expuesto y que podáis consultar toda esta cantidad de material la oferta formativa del colegio también os lo comentaba anteriormente es 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 tremenda ¿no? tenéis a través de cursos cursos de expertos máster a través de jornadas de seminarios tenéis y os decía la posibilidad de muchísima formación que se hace vía online o formación que se hace presencialmente pero no solamente os hablaba de esa de esa disposición de la de la formación de pago sino que que miréis cuáles son también las actividades formativas que son de carácter gratuito porque porque muchas de ellas formando parte por ejemplo de las secciones tenéis acceso a secciones a sesiones clínicas todo eso que os hablaba de como como base en cualquier parte de la de nuestra de nuestra profesión en cuanto a protección de datos en cuanto a deontología bueno pues todo eso es gratuito y es tremendamente interesante que lo conozcáis servicios de empleo la bueno el colegio recibe muchas ofertas de empleo las cuales continuamente va publicando y además hace llegar a través del mail tenéis ofertas de empleo privado también el servicio de orientación laboral que es fundamental también y como os digo también se orienta sobre cómo cómo empezar cómo cambiar cuáles son esos puntos de inflexión en los que muchas veces estamos o cómo orientarnos en cuanto eso a la disposición que tengáis sobre distintos seguros que necesitéis lo que sea planes formativos de apoyo a la inserción laboral y al emprendimiento profesional que eso es también lo que os comentaba en cuanto al emprendimiento cómo desarrollarse en el ámbito de forma autónoma todo lo que tiene que ver cuáles son las medidas que tenemos que cumplir que bueno que es algo que muchas veces estamos muy perdidos y perdidos al principio y que el colegio pone a vuestra disposición tenéis ahí todo lo que os voy poniendo os voy contando y luego aparece cómo está reflejado en nuestra web y el servicio de ayudas y de becas que tenemos bueno pues como veis ahí es un servicio colegial fundamental que tiene que ver con bueno pues con todas las ayudas de las cuales vosotros como colegiados y colegiadas podéis disponer ayudas a la formación a la producción y difusión científico profesional ayudas a las publicaciones de libros ayudas para las presentaciones de ponencias becas descuentos para colegiados que están en situación de desempleo becas en actividades formativas del colegio pero también becas y descuentos en actividades formativas que son externas todos los todos los años el colegio destina un presupuesto específico para para estas para estas ayudas y becas para nosotros es especialmente relevante que se puedan que se puedan utilizar ¿no? y que y que tanto las actividades becadas del colegio como otras como jornadas como ayudar a que todo el impulso de la investigación y de la publicación sea un punto de referencia el colegio bueno y como como os decía muchos y muchas de vosotras recibiréis en casa habréis recibido en casa perdón el diploma de colegiación y a los que no lo hayáis recibido aún bueno pues deciros que estará a puntito de llegaros y y poco más lo que me gustaría trasladaros es que que espero que en este recorrido mega rápido que hemos hecho en este este rato que hemos estado juntos y juntas bueno os haya podido dar una visión global de lo que es el colegio oficial de la psicología de madrid cuáles nuestros cuáles son nuestras bases para qué estamos que estamos para para estar cerca vuestro cerca de la sociedad y que que sentiros bienvenidos y que estáis en en vuestra en vuestra casa absolutamente pues nada sin más muchísimas gracias a todos bienvenidos y bienvenidas y estamos a vuestra disposición para cuantas cosas necesitéis que tengáis un estupendo día de la la de la 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 la